Lo que no sirve se cambia porque no vale la pena Cambia y fuera, con Fortuño la cosa se pone buena Cambia y fuera, con Fortuño la cosa se pone buena Cambia y fuera, con Fortuño 2008 Cambia y fuera, con Fortuño la cosa se pone buena La criminalidad, con Fortuño la cosa se pone buena El estancamiento, con competencia, con Fuera Aunque no sirve se cambia porque no vale la pena Cambia y fuera, con Fortuño la cosa se pone buena Cambia y fuera, con Fortuño la cosa se pone buena Cambia y fuera, con fastuño la cosa se pone buena Cambia y fuera, con aproxación Cambia y fuera, conふan